Me llamo Lucía, llevo 50 años viviendo en Alcobendas, nos casamos en octubre y hemos venido a vivir aquí. Después de los 50 años siempre mi marido y yo y parte de la familia siempre nos ha gustado el Partido Popular. Entonces a llegar a cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco estuvimos aquí en la plaza del ayuntamiento en la manifestación. Entonces nos emocionamos mucho cuando dijeron que había muerto. El motivo que nos hicimos ya más fuertes para hacernos del Partido Popular. Me encontré con Mónica que había dado clases a mis hijos y con María. María ha sido un apoyo muy grande. Ya tengo 73 años, la vida la tenemos aquí en Alcobendas. Estamos muy a gusto y muy bien y mis hijos muy felices. Y como el Partido Popular para nosotros no hay nada igual.